¿Y me parece que eso también te pone falta? Sí, todavía no se sabe, todavía falta para el partido el domingo, pero está bien el equipo. Nos vino bien el triunfo pasado, esta semana larga también para preparar el partido. Sabemos que es muy importante para nosotros, así que lo vamos a afrontar de esa manera, como una final. ¿Cómo está el grupo Luciano para este clásico, un partido distinto? Sí, un clásico siempre te motiva. Estamos entrenando, la verdad que es muy bien, bastante, poniéndonos bien físicamente para este partido. Sabemos que va a ser muy intenso y tenemos que afrontarlo así. ¿Cuáles son importantes tendrán a Bolívar para este clásico? ¿Qué tipo de diferentes será el primero? No, no sé, no tenemos que pensar en lo que tiene o no el rival, sino tenemos que pensar en lo que podemos hacer nosotros dentro de la cancha. Creo que todavía no pudimos plasmar la idea definitiva de lo que quiere el profe, entonces tenemos que enfocarnos en eso. Bueno, Luciano, ¿cuánto va a ayudar el retorno de Aymar y también de Jason Chura para este clásico importante? Sí, todos los muchachos son importantes. Todos sabemos que tanto Aymar, que vino a reforzar, como Chura, que sabemos que es un juego importante para nosotros, pero todos los que le toquen estar presentes, tanto de titular como en el banco de suplentes, van a ser muy importantes para este partido. Luciano, nos tomando en cuenta que falta mucho, ¿hay presión para este clásico como debería ser? Presión, como digo siempre, o sea, acá estamos en el tigre. La presión está siempre en ganar, entre comillas, como digo siempre, una presión que es de un equipo grande. Nosotros tenemos que pensar en conseguir los tres puntos. Lucho, agarrar bien la mitad de la cancha con Guayar, con Ortega, mira que el mediocampo de Bolívar es pesadito. Sí, sí, sabemos que la mayoría de los partidos por ahí se define en el mediocampo, a ver quién gana las segundas pelotas y de ahí arrancar. Entonces tenemos que estar bien atentos a los que les toque jugar. Lo presentaron hoy a Henry Vaca en Bolívar. Y bueno, por suerte no va a jugar, ¿no? El enano ese. Bueno, sí, por él viene y lo meten, pero bueno, que le sea mucho éxito para él. Es compañero, ¿no? ¿Habló contigo algo? ¿Nunca? No, no, ahora no. Hablo, pero para joderlo nomás. Pero no de éste, ¿no? ¿Y si te toca marcarlo en el clásico por el momento? Bueno, él sabe. ¿Puedes hacer apuestas con compañeros? Tal vez, Diego decía que puede hacer alguna apuesta con algún compañero de Bolívar. No, la verdad que nunca hice apuestas con lo de Bolívar. La otra vez lo pensé, pero digo, ¿para qué? Vamos, le ganamos y chau. ¿Qué haces de estar confiados en...? No, no, no. Obviamente que uno se prepara para ganar el partido y está mentalizado en que lo va a ganar. Después adentro pueden pasar un montón de cosas. Así que tenemos que estar bien mentalizados, bien concentrados, porque va a ser un partido muy difícil. ¿Tú crees que lo ganan? Sí, obviamente. Si no, no voy a jugar. Si sé que voy a perder, no voy a jugar. ¿Sientes que en la mitad de la cancha vas a gravitar? Mira, entraste al anterior clásico y le cambiaste la cara a Diestrongles incluso con goles. Ojalá que así sea, ¿no? Uno, como digo siempre, entreno todos los días para que después, el día del partido, uno pueda hacer las cosas bien y sea todo mucho más fácil. Luciana, ¿qué haces en esos clases de partidos clásicos? ¿Te levantas? ¿Cómo lo vives? No, como cualquier partido. O sea, me levanto, voy a desayunar, me tomo unos mates, hablo con los compañeros, nos tomamos unos mates y nada. ¿Y es Cábalas? No, no. Cábalas no. Lucho, con este grupo me parece que de a poco tienen que ir afianzando y hay mucha mala idea, ¿no? Y este partido va a ser un examen claro. Sí, sí, sabemos que, como dije recién, no pudimos plasmar todavía todo lo que venimos trabajando y espero que este partido sea eso. Tuvimos una semana larga, por eso nos benefició un poco. ¿Resaca? Ah, ¿pero ayer? ¡Resaca! La solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. ¡Resaca! Es un producto de droguería, Inti. ¡Suscríbete!